A ver, pa, la aplicación de Flow es gratis para cliente de Cablevisión. Ahora es cuando piensa... ¡Esta no es para mí! Ahí está. No es para vos acá en el sillón, pero cuando hay supercola en el súper... Piénsalo. Es para vos cuando el perro te saca a pasear, pero cuando te quedás a correr en casa... ¿Eh? ¡Qué embole, ¿no? O cuando te ocupan el lugar en la cama... ¡Tómatela! ¡Gratis! Si tenés Cablevisión, tenés la aplicación de Flow. ¿Por qué no? Ahora sí. Ahí va. Mucho mejor. Sí, pa. Flow es para vos. Para vos y para vos. Listo. Dame cinco. Ahí va. Flow.